Este ha sido el adiós de Tarazona de la Mancha a María Isber. Con banderas a media asta y con dos días de luto. Así ha sido recibida María Isber en Tarazona de la Mancha. La actriz, la actriz que nos hizo reír e incluso nos ha hecho llorar en estos días, ya descansa en paz en el cementerio de Tarazona de la Mancha. Y es que a pesar de ser madrileña, sus vivencias en el pueblo y los orígenes de su padre hacen que ella se sintiera sobre todo tarazonera. Hemos de misa con mamá en nuestra casa que está ahí abajo y era una precisión ella saludando a todo el mundo. ¡Ay, doña María! ¡Ay, doña María! Un cariño sincero y entrañable. Y en el pueblo pues cayó como un mazazo la noticia de que María acaba de existir. Su larga vida, a los 94 años, se vio truncada por una enfermedad, como todos sabemos. Y todo el mundo, pues el sentimiento que ha tenido es de tristeza, porque era una mujer queridísima. Y de ese mazazo que habla el alcalde de Tarazona también nos hemos hecho eco. ¿Con pena? Pues porque era querida aquí en el pueblo. Pues una persona que el pueblo la amaba y se ha sentido. Y es que no es para menos que más de 2.000 personas le hayan rendido hoy homenaje porque María lo era todo para Tarazona, al igual que Tarazona para María. Siempre estaba alegre, siempre cada vez que venía, te saludaba, te hacía algún comentario. Una mujer maravillosa. Sí, ¿no? Sí, estupenda. Muy cariñosa y, bueno, ¿para qué? Voy a decir. De los más jovencitos, digo yo siempre, hasta la persona de más edad le conocían y la querían. Y ella, todo el mundo, con todo el mundo tenía palabras. Días que con frecuencia estaba por aquí, cuando los rodajes se lo permitían, de siempre, pues era frecuente con quien se cruzaba, pararse y dedicarle el tiempo que necesitaba, la palabra de cariño y al gesto de agrado de compartir con ella. Era un encanto, un encanto. Ayer se bajó el telón de su vida en Albacete, pero hoy se levanta otro. Ese fue su último deseo. Hoy se ha bajado el telón de ese primer acto, que hay en el Teatro Circo de Albacete, y ahora se va a levantar el telón del último acto, el que va a la gloria. Es el que se recibe los aplausos y es el que va a la gloria. Ya descansa junto a su padre, el gran José Isber. María siempre arrancó aplausos en los escenarios, y hoy tampoco han faltado para la actriz. Entre esos aplausos decimos, María, descanse.